Una joven se levanta temprano con todos los dedos en sus manos, amasa un árbol y, como chapú, también construye mesas para extraños, techos en los cuales podrían desvanecerse las regiones menos purificadas del cielo y ajustadas camas que nunca fueron de ella, incluso en los días de mayor fatiga. Porque hay momentos en que puedes oler y saborear la madera y de ahí puede partir algo. Hacer carpintería es como hacer poesía, hay que borrar, hay que tachar, hay que rellenar los corazones de la madera, así como en la poesía podemos llenar el cielo con otras nubes, los atardeceres con otros colores y las mañanas con otro sol. Hay que aplicarle sellador así como hay que imaginar en el trabajo de la escritura. La madera se pule para que quede con la textura deseada. Asimismo, el escritor también pule sus letras con otras ideas. Al final el trabajo se instala en el lugar deseado. La poesía se instala en la memoria, los libros, encima de los árboles o donde desees. Escribir. No solo escribimos con un lápiz sobre una hoja de papel. Escribimos de muchas maneras y con elementos diversos. Juliana López, por ejemplo, lo hace a través de árboles talados, con los que construye marcos para encajar espejos y satisfacer a la gente hermosa o cajones para guardar secretos. Esta es su poesía. Una visión sobre un mundo. Uno con olor a madera.